El árbitro del encuentro es Julio Quintana, el paraguayo, con un equipo de River que está confirmado, Martín Compañeros, en un partido que es clave para Ramón, para River, para dar vuelta a la historia y para seguir en esta clasificación en la Copa Total Sudamericana, porque es uno de los puntos muy importantes de este semestre, digo, por la Copa, digo también porque se viene el Superclásico con Boca y en el campeonato River. No está bien y por eso este partido pasa a ser trascendental y más teniendo en cuenta, con todo respeto, que el rival en Liga de Loja. Muy bien, ¿querés repasar cómo es el equipo para hoy? A ver, ¿uno cree que River debería...? Ahí está Berasturi con el agua, mirá qué buen compañero, mirá qué buen compañero. Un crack. Bueno, es el mejor aguatero que tiene este canal. El mejor aguatero, para mí tiene que ir al Mundial. Un equipo necesita un aguatero. Tiene que falar, ¿ah? ¿No? Un equipo necesita un aguatero, ¿no, Raji? Sí, no, la verdad que como aguatero la rompe, yo no sé si fala. Como aguatero la rompe. No sabe si fala, no, no fala, no fala. No fala, no fala. Si no fala, no va. Está en pantalla en este momento la placa con el equipo. ¿Usted quiere recordarlo o quiere que lo haga yo? Se lo acuerda, ¿no? Obviamente. Por supuesto. Hay un nuevo jugador que se llama Banchionis, pero más allá de eso, es el equipo que usted conoce. El que juega como si fueran dos. Barovero, Mercado, Pesela, Balanta, Banchioni, Carbonero, Ledema, Rojas, Lanzini, Andraga y Teo Gutiérrez, los 11 de Ramón, para jugar desde la 19.30, por supuesto, con transmisión de Fox Sports para toda América. El de Pesela. Claro, estamos viendo el de Pesela, pero Maxi habló del penal de Pesela y yo pensé que se refería a lo de Mercado, que dijiste, ¿no? El gol que le anula a Mercado. No, no, yo digo el penal que hace River. Bueno, pero te acordás que en el último minuto le cobran la posición de entrada a Mercado y estaba bien habilitado, ¿no? Estaba bien habilitado. Tanto él como Teófilo. Igual Aguinara en la previa ya salió a decir que, ojo con el arbitraje, cuidado, sabemos que River es un grande. Está bien, hace lo mismo que hace Ramón. Está bien, ¿no? Está bien, por supuesto. Vamos a escucharlos, ¿querés? A Alex y a Ramón. Por favor, Martín. Dale. Más hablamos de nosotros. ¿Por qué no debemos hablar del rival? Porque obviamente, como dices tú, es tan irregular que puedes salir y jugar un partidazo y nosotros estamos analizando los errores y salen con muchas virtudes. O por el contrario, de repente sales con mucho temor por la calidad que tiene y no haces lo que tienes que hacer, jugar fútbol. Entonces es mejor indicar que lo que tenemos que hacer es jugar al fútbol, defender cuando no tenemos la pelota, atacar cuando la tenemos, tratar de jugar un poquito con la cancha, que va a ser rápida, con la manera de jugar a nosotros, que es ligerita. Y sobre eso, basarnos más en un partido de fútbol, que a la final, ganando o no, termina el partido y somos exactamente los mismos. No vamos a lanzar cohetes y calificamos y tampoco vamos a cavar una tumba porque no lo hacemos. Entonces, el jugador de Liga Loja tiene que estar consciente de que tiene que entregar todo en la cancha. Punto. Eso es lo más importante. Sí, con respecto al equipo y cómo lo vamos a armar, sí, seguramente tenemos que ir a buscar los resultados. Y seguramente, pero lo que más nos interesa es cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a presionar. Porque realmente jugando de local, creo que va a ser un partido completamente distinto al que vimos este último domingo. Porque la presión tiene que ser más intensa, provocar mucho más, la definición tiene que llegar bastante rápido. Así que seguramente vamos a, como se dice, a quemar las naves desde el inicio. Y es un partido que lo van a vivir, lo van a disfrutar. Es algo que quizás no se pueda repetir. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que empezar. Que entreguen todo, que disfruten lo que van a hacer, que sientan la adrenalina, que eso van a transmitir y van a contarle a sus hijos y luego a sus nietos. Y es parte de la vida. Tenemos la posibilidad de hacer historia. Vamos a intentarlo. Es muy importante la presencia, por eso es muy importante la presencia del presidente. Porque es la autoridad más importante que tiene el club. Y seguramente nos puso muy contentos que vengan y hable con nosotros. Bueno, conmigo siempre tenemos un diálogo permanente. Pero sí es bueno también que hable con los jugadores. Tuvo una charla muy amena con ellos, con nosotros también. Así que dando confianza al equipo y que nosotros sabemos el partido en la instancia donde estamos y cómo tenemos que jugar este partido. Así que solamente dio confianza a todos nosotros y a todo el grupo. La puso contentos. Bueno, muy interesante allí el contrapunto entre... Contrapunto es una manera de decir porque no hay ningún problema entre ellos, ¿no? Pero digo, una reflexión de cada uno. Entre ese estupendo capitán ecuatoriano que fue Alex Aguinaga. Un jugador exquisito, ¿no? Recién hablábamos con Manuel y con Maxi. Los Aguinaga, los Valderrama, con Cayo también. Los Diablo Echeverry. Jugadores en extinción. Esos que durante toda la vida eran los líderes del equipo. Referentes de la década del 90 del fútbol sudamericano que... Notable. Era otro fútbol, otra manera. Valdeviezo también en Bolivia, sería injusto no citarlo. Aparte, ídolo en México, ídolo. En el Necaxa fue gran figura, jugaba con Ivo Basay, el chileno. Hicieron una gran dupla, ganaron muchas cosas en ese país. Qué jugadorazo era Aguinaga, por Dios. Mediapunta con mucho gol, con capacidad de conducir al equipo, extraordinario. Era un organizador más que Mediapunta, no un organizador. Y un peinado más muy característico. Pero largo. Claro. Pero largo. Peinado característico sería el de Valderrama, digamos, ¿no? Ese es más. ¿Cómo será el pibe sin los pelos? Es una incógnita. Qué difícil, ¿no? Es una incógnita. ¿No se cortó el pelo alguna vez? Yo no recuerdo. Imagínatelo a Walter Pico hoy, parecido. Walter Pico es pelado. Me parece que Valderrama tiene pelo. Sin el pelo, es parecido. Ah, bueno, está bien, listo. O sea, todos los que tienen rulo, después los pelamos. Entonces, ¿no? Está bien, claro, hizo la fácil en mí. Lo dejó pelado al pibe Valderrama. Bueno, Raji, ¿qué le queda para cerrar? Hay entradas. Por lo que escuché, no quedan más populares, pero sí platea si el público millonario quisiera asistir esta tarde. Tal cual, sí, señor. Quedan plateas, no hay populares. Se espera una fluencia de público enorme. El horario conspira un poco, ¿no? Sí, sí, si fuese un poquito más tarde, quizás para el trabajador que sale de la oficina o en su trabajo puede acceder al estadio con mayor facilidad. Se esperan por lo menos 200 hinchas de Liga de Loja. Y está el banco de suplentes de River, confirmado también. Si te parece, Martín, nos repasamos. ¿Cómo no? Chichisola, Bottinelli, Craneviter, Poncio en el banco de los suplentes, Malevo Ferreira también en el banco que viene de convertir en Ecuador, Fabro y el hijo de su amigo Gio Simeone. Muy bien, muy bien. Anda bien, Gio, ¿eh? Sí, señor. Bueno, y papá ni hablar, ¿no? Ganamos todo lo que jugamos, ¿no? Ah, ganamos. Todo. Todo lo que jugamos lo ganamos. Todo. Sí, muy bien. Con un presupuesto que es un 20% del Real de Barcelona, ¿no? Bueno, gracias, Raji Emiliano. No, por favor, les mando un abrazo sentido a los tres, ¿eh? Igualmente, que lástima ayer, ¿no? Cada vez que lo presentábamos usted no nos contestó nunca, pero bueno. Por suerte estaba Rodolfo Donofri del otro lado que nos contestaba directamente. Sí, sí, por suerte sí. Un saludo a Rodolfo también. Un abrazo. ¿Usted levantaba la perillita del micrófono? Sí, estaba todo levantado, créame. Yo vi todo de mí, pero bueno. ¿Siguen teniendo perilla los micrófonos? No tengo idea. ¿O te lo abren directamente desde el camión? No, no, no. Siguen teniendo interruptor. ¿Tenía interruptor? On-off, sí. Muy bien, muy bien. Hay algunos que no tiran, a mí me ha tocado últimamente algunos que no tiran directamente. Que te manejan todo desde el camión. Muy bien. Bueno, le mandamos un abrazo grande y gracias por existir. No, por favor. Qué bueno, qué bueno. Que le vaya muy bien.